la que está cocinando si no le queda bien ella va a ser la culpable y no la misma lleva ya ¿Cómo están papá? ¡Bruto! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Dijo, ¿cómo están? Ahí la va a mí así me gusta, papá. ¿Cámbiame una? ¿Una? Sí, sí. ¿Una? 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 ¡Claro! ¡Míralo! ¡Cámbiame de ahí! ¡La que le dio a mi papi se trajo, el idiota! ¡Que se valgan dos horitas por esta noche! ¿Qué cosa? Por los panes. ¿Qué cosa? ¡Ah! ¿Dos tortillas? ¡No, papá, no! ¿Cómo crees? ¡No, papá! ¡No, papá! ¡No! ¡Esta, oiga! ¡No agarre tortilla de pan! ¡Cincuenta valen los panes! ¡Ahí está, amigo! ¿Qué? ¿Pero la vestimenta cómo la ve usted? ¿O se puede remodelar ahí? Está bien, está bien, está bien. ¡Ah, está bien! ¡Ah, está bien! ¿Aquí va a tener la predica a este bicho? ¡No, pero que le den gelatina! ¡Cámbiame la! ¡Cámbiame la! ¡Cámbiame la agarró! ¡Cámbiame la agarró! ¡Cámbiame la agarró! ¿No tienes gelatina? ¿Puede qué? Para echar la chuleta que se peine bien. ¡Cámbiame, por favor! ¡No, pero ahorita ya no la veo! ¡Ah, lo mismo, la regaste! ¡No, no, no! ¡Ahorita no la veo! ¡Para que lo peinemos guión con gelatina! ¡No sé! ¡Vean ahí! ¡Echame, por favor! ¡No, hombre! ¡Yo le echo del viejo! ¡Nayeli Brava! ¡Ay, Dios! ¡No entiendes! ¡Ay, Dios! ¡Con otro chile! ¡Gracias, Nayeli! ¡Echame el viejo ahí para hacernos! ¡Ah! Ya al rato estoy diciendo, ¡echame, echame! ¡Echame! ¡Estaba concentrada ahí por tu huevo, hija! ¡No, pero yo no! ¡Gracias, gracias, gracias! ¡Ah! ¡Pero el camarón cocinó! ¡No, hombre! ¡Es el día que viene! ¡Yo le echo! ¿Usted por qué, pues? ¡Ha habido tantas bichas! ¡No, señor cocinó! ¡Pero no la viste, papá! ¡Es que yo estaba venuando por ti! ¡Mira cómo la agarró! ¡Y de verdad que eres esto para tu vida, pues, sapo! ¡Ah! 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 ¡No, hombre, pero vamos a ver a qué bonita es mi hijo! ¡Colazo aquí no, vos! ¡Ya estuvo! ¡Ya estuvo! ¡Ah! 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 ¡Mira cómo me habló, camarada! ¡Ah! 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 ¡No, no estaba! ¡Pero no estaba! ¡En la tarde ya ahorita! ¡Ah! 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 ¡Por hacer tres huevitos! ¡Ah! 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 mira la mexicana está la dieta que esta hija sea algo por favor sol y mar y julio ahorita no ellos ya no porque mucho está pasando pero mira si no te ha ayudado por lo menos vamos a seguir viendo cómo comete vamos a dar para la fuerza también está por lo que vamos a meter a esta se cabo a esta otra hay que ser conscientes de lo que estamos pasaditos hay que decir vaya démosle repasado antes al comer yo me hace así siempre plancito y siempre quedamos llenos suficiente con aceite de coca que decimos que si comemos paletas y todo eso y que la dieta entonces el marito escucha dejen de estar hablando de los del doctor y le dice el doctor mire si usted quiere curarse lo que tiene baje 20 libras por lo menos imagínate 20 libras 20 libras y como la va a bajar así como come y después me dice el mar y que usted tiene la culpa mucha comida le da no mamá le guste uno que agarran así grandes volcanzoles de comida usted la usted la mexicana usted agarran su comida bueno si nos mandan por ahí la prueba de cómo comer y solamente agarran lo normal pero no sé por qué estuvo tanto yo sea bien rápido porque la verdad no como aquí es bien raro